El presidente de la república entregó el pasado sábado el sendero de avistamiento de aves en el municipio de Tame para incrementar el turismo en esta región. El gobierno nacional se hará cargo del sostenimiento, el primer año de funcionamiento. El presidente de la república Iván Duque llegó al municipio de Tame el pasado sábado donde entregó el sendero ecológico para el avistamiento de aves con el fin de incrementar el turismo en la cuna de la libertad. ¿Cuál es la visión de futuro? Arauca, sacándole todo el provecho y el potencial al ecoturismo. Este sendero que tiene una inversión por parte de Fontur y que acompaña un proyecto desarrollado por la gobernación José Facundo, lo que nosotros hemos dicho es que vamos a ayudar con la operación durante el primer año desde el momento en que tenga la apertura. El presidente de la república Iván Duque manifestó que en el municipio de Tame que el ecoturismo debe tener la oferta cultural. ¿Cuál es la idea? Abrirlo, que la comunidad lo conozca, que podamos hacerle promoción en todo el país y que empiece un dinamismo para que el operador pueda recibir con tranquilidad y tenga un año de preparación para todo el mantenimiento de manera constante. Que tenga también los ciclos de visitantes en los colegios, que tenga también el ciclo de visitantes en las cajas de compensación con sus afiliados, para que también lo pueda hacer el adulto mayor, que este sea un entorno de familia, pero también para que vengan visitantes de otros lugares de nuestro país. Lo segundo que quiero decir, ecoturismo, pero también un ecoturismo vinculado con la oferta cultural que tiene esta región. El primer mandatario de los colombianos en su intervención dijo que esta región del país ha tenido compositores y al ritmo de arpa han altecido la música colombiana. Arauca tiene, en mi opinión, uno de los cacaos más finos que tiene Colombia, de los más destacados. Y se está haciendo una producción de chocolates que ya llegan a los mercados internacionales acreditando la riqueza de la región. Es muy importante vincular este esfuerzo con dar a conocer la riqueza gastronómica y cultural. Acá tenemos orígenes especiales de nuestro folclor, de nuestra música llanera, de la música de la orinoquía. Aquí tenemos niños y niñas que se forman desde muy temprana edad en el Joropo. Y esto también tiene que ser conocido por la comunidad internacional. Y por supuesto, esta ha sido una cuna donde tenemos compositores que con el ritmo y con la música derivada de las arpas han podido también enaltecer la música colombiana. Y si a eso le demos el enfoque, de llegar también a los siete municipios del departamento con los planes de desarrollo con enfoque territorial, fortalecemos la seguridad con la inversión social, lo que está abierto acá es un futuro para Arauca, donde el turismo sea un nuevo petróleo también para el departamento. Eso no quiere decir que lo que ya produce hoy en materia de hidrocarburos lo dejemos a un lado, no. Es conciliar la producción de hidrocarburos con ese nuevo petróleo que es la combinación del turismo, el ecoturismo y la economía naranja. El Gobierno Nacional se hará cargo del mantenimiento del sendero de avistamiento de aves que fue inaugurado en el municipio de Tame por un año.